¡Copido! Si tú ni cuenta te dabas, que me estabas sangrando el alma, no pude decirte nada, decidiste cuando te amaba. A ver, que tú me confiabas, que de otro estás enamorada, y yo queriéndote, y tú de él, aún me sigo como un tonto suceder. Y yo queriéndote, y tú de él, me clamaste una espina sin querer. Eres tu gran amigo, yo quise ser, abrigando la esperanza de no ver. Llegar a tu alma, con mi cariño, hoy te he perdido, no lo puedo comprender. ¡Copido! 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 ¡Copido!